Cada vez más los procesos de selección para un puesto de trabajo ponen a prueba nuestros límites a la hora de evaluar si somos aptos para un determinado empleo. Exámenes de idiomas, dinámicas de grupo y por último la entrevista personal. Algo que podemos preparar a sabiendas de que recibiremos preguntas de lo más variopintas, pero en ocasiones hay cuestiones que se escapan de nuestra preparación. Pues para una entrevista de trabajo de informática me preguntaron de que si me iba a una isla desierta, ¿qué otras cosas me llevaría? A ver, para un trabajo de social media me preguntaron cómo le enseñaría Facebook o cómo le explicaría a mi abuela cómo es Facebook o lo que es el Facebook. Año tras año el portal norteamericano Glassdoor recoge las preguntas más extrañas que empresas reales realizan en su selección de personal y que a más de uno nos sacaría de nuestras casillas. Porque si ahora mismo nos hicieran preguntas como si un pingüino entrara por la puerta en este momento, ¿qué diría o por qué estaría aquí? O ¿quién ganaría una batalla entre Spiderman y Batman? Bueno, pues en la última entrevista de trabajo me preguntaron por ejemplo cuántas corbatas creía que podían venderse a lo largo de un año en Estados Unidos. O sea, que estimara la cantidad de corbatas que se vendían a lo largo de un año. Conozco a una chica que le hicieron una vez en la entrevista para trabajar en Zara, pero en extranjero le hicieron hacer sushi. Película favorita. Me preguntaron una vez y el problema que dije, una que habían echado justo la noche anterior y el entrevistador la había visto. Entonces me pilló un poco porque me dijo, bueno, tú porque, claro, como la echaron a la noche pues es la que te gusta, ¿no? Es por eso que por muy preparada que llevemos una entrevista de trabajo hemos de ser conscientes de que hay que estar preparados para casi todo.